Nos ha venido a poner aquí grafitis y gracias a la colaboración de la UNASH, de unos estudiantes, lo logramos nuevamente poner acá como policía comunitaria LAPA. Vamos a visitar. Esto lo hemos logrado gracias a la colaboración de los moradores del barrio y de los otros, darle la estructura necesaria. Acá tienen los señores policías. ¿Y está funcionando esto PC? La comodidad está funcionando. ¿Y cada qué? Están viniendo los demás a viernes. Buenas zonas de instalación. Sí, este es el UPC, no se va a tocar en absoluto. Vamos a trabajar con ellos tranquilamente y listo, ¿no? Entonces, desaparecen todas esas desbaladeras que son un peligro para los niños y todas las cosas. Y, como les digo, esa cancha de ahí, que es la cancha de boli, esa viene acá a la parte superior, conjuntamente con un graderío y una visera, que permita verdaderamente convertirle en el parque de películas que le denomino. Gracias. 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 Gracias.